El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que yo de una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues hombre, ¿en ti qué te pasa? Ya deja la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche un mariachi Tocaba el abandonado Brotaba millas con mares Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!